¡Ay! ¿Quién lo hizo? Dime, dime, dime quién fue ¡Ay! ¿Quién lo hizo? Dime, dime, dime quién fue ¿Quién hizo la vida? ¿Quién hizo el amor? ¿Quién hizo las flores hermosas? ¿Y quién te puso un corazón? ¿Quién gira la tierra? ¿Quién dio luz al sol? ¿Quién pintó de verde los campos? Si lo sabes, dímelo ¡Ay! ¿Quién lo hizo? ¡Jesús! Dime, dime, dime quién fue ¡Ay! ¿Quién lo hizo? ¡Jesús! Y todo lo hizo yo ¡Ay! ¿Quién lo hizo? ¡Jesús! Dime, dime, dime quién fue ¡Ay! ¿Quién lo hizo? ¡Jesús! Y todo lo hizo yo Dios les bendiga Queridos alumnos de este hermoso y precioso seminario de estudios bíblicos porque celestial vamos a estar viendo la tercera parte de Hebreos y la última con la ayuda de Dios vamos a compartir entonces y abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos en el capítulo 10 ahí quedamos 11, perdón 11, ahí quedamos en la última enseñanza para ya ir terminando este precioso estudio para la gloria de Dios gracias al Señor y decirles una vez más que está disponible el estudio para todos los que quieran adquirirlo solamente hemos visto una parte perdón ah perdón solamente hemos visto una parte y en el estudio está más complementado la enseñanza de la palabra de Dios bien el capítulo 11 que es uno de los más conocidos y más entendidos con respecto a la lectura de la palabra de Dios es uno de los pasajes más bonitos de esa galería de héroes y heroínas de la fe en el capítulo 10 la fe fue mencionada como un principio de la vida espiritual y el ímpetu de una paciencia duradera teniendo anotado lo que dice Habacuc 234 el justo vivirá por su fe con la conclusión de Hebreos 10 37 y 38 el justo vivirá por su fe ahora el autor procede a probar la verdad de esta afirmación él lo hace para indicar los efectos de la fe en la vista de los héroes y heroínas de la historia judía sus ejemplos subrayan a la fe ser la base de la relación con Dios es imposible agradar a Dios sin fe versículo 6 uno de los versículos más reconocidos es imposible agradar a Dios si no hay fe eso nos enseña algo muy importante toda persona que quiera agradar a Dios tiene que tener esa cuota de fe hace poco una hermana estuvo dando la enseñanza en el culto de hermanas y llevó las semillas de mostaza la verdad que yo sabía que eran las pequeñas pero no pensé que eran tan pequeñas y le repartió a cada una hermana y le habló de la fe y las hermanas recibió una enseñanza muy práctica en su mano sobre cuánta fe necesitamos para que se muevan las montañas y la verdad que aprendimos mucho de esa lección porque se aprende más de lo que se ve más de lo que se oye viendo y teniendo a nuestro alcance así que te sugiero que vayas a donde venden las maíces los trigos las semillas y pidas que te muestren una semilla de fe perdón una semilla de mostaza y compárala a tu fe si tienes tu fe tamaño de esa semilla grandes cosas puedes hacer para la gloria de nuestro Dios bien las palabras por fe son usadas en esta galería de héroes y heroínas por fe amén el verso que nos narra ya en el versículo cuatro ¿no? y el primero que va a la cabeza es a él ¿no? la palabra por fe son seguidas por un nombre o un pronombre y un verbo activo por ejemplo por fe Abel ofrendó el nombre Abel y el verbo activo ofrendó por fe enseñanza por fe Noé preparó amén nombre Noé y el verbo activo preparó ahí tenemos enseñanza podemos ofrendar podemos preparar por fe y el versículo siete por fe Abraham obedeció podemos obedecer también por fe Gloria al nombre de Jesús Aleluya en el versículo ocho cada héroe y cada heroína en este capítulo once es un personaje que ha vivido ejemplo de cómo se puede ver lo que no se ve y poder estimular al cristiano para poner su fe en acción entonces mirando bien esta lista interminable preciosa maravillosa Aleluya y así podíamos enumerar todas las cualidades Aleluya por fe Abel ofreció a Dios Aleluya por fe el cinco por fe Enoch fue traspuesto Aleluya podemos ser traspuestos si tenemos fe Aleluya y dice el versículo seis por fe pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que se acerque a Dios crea que le hay y que es valorador a los que le buscan por la fe Noé cuando advirtió Aleluya tenemos que advirtir por fe el ocho Abraham Amén obedecido nueve Aleluya habitó otro verbo activo Aleluya gloria al nombre de Jesús y seguimos viendo personajes Aleluya dice el versículo once por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió podemos recibir por fe Aleluya el doce Aleluya por lo cual también de uno y eso ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo hablando sobre la descendencia gloria al nombre del Señor Jesús gracias a Dios el versículo 17 por fe por fe Abraham cuando fue probado ofreció a su hijo Aleluya gracias al Señor por la fe el versículo 20 Isaac bendijo por la fe bendijo Isaac podemos bendecir por fe el 21 por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos el versículo 22 por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel 23 por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque vieron un niño hermoso Aleluya gloria al nombre del Señor Jesús 27 por la fe dejó a Egipto gloria al Señor Jesús por la fe 29 pasaron el mar del Jordán cruzaron por la fe puedes cruzar puedes atravesar 30 por la fe cayeron los muros por tu fe pueden caer muros preparados por el enemigo 31 por la fe Rahab la ramera no pereció gracias a Dios por esta interminable lista preciosa del capítulo 11 entonces tenemos como regla de cada lista de cada personaje que hay el nombre y que hay un verbo y que en ese verbo activo entramos nosotros puedes pronunciar esos verbos en el nombre de Jesús puedes pronunciar esos verbos para hacerlos realidad en medio de tu vida o gracias a Dios si quieres permanecer en esta lista de fe aleluya interminable preciosa maravillosa aleluya tiene que saber que Dios como dice en el versículo aleluya 40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros pues no para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros gloria ahí podemos entender que Dios tiene cosas mejores preparadas para nosotros en esta nueva dispensación de la gracia y en este nuevo pacto que Dios nos ha entregado hermano cuando Dios dice que provee es porque provee y cuando dice que provee algo mejor es porque algo mejor nos ha provisto como nos vamos a regresar atrás como vamos a buscar lo que proveyó atrás Dios si lo que provee ahora es mucho mejor como vamos a volvernos a la ley si la gracia es superior a la ley en todas sus formas y maneras de ser que el Señor nos esté bendiciendo y gracias por esta lista de este capítulo 11 de Hebreos aleluya una lista preciosa y espero que tú seas parte de esta lista también y que recibas por la fe aleluya grandes victorias que por la fe recibas grandes proezas que por la fe aleluya actúes de una manera especial tu fe tiene que ir acompañada por un verbo activo ¿cuál es el verbo activo? conquistaré dominaré tomaré recibiré y así sucesivamente hasta alcanzar la plena bendición de Dios en tu vida cristiana que Dios te bendiga vamos a continuar ya con el capítulo 12 de Hebreos aleluya en esta recta final esta carta magnífica preciosa este manjal este caviar de Dios que nos ha permitido que llegue a nuestra vida cuando estoy diciendo caviar estoy hablando de excelencia de comida muy delicada y muy especial para los creyentes esta carta de Hebreos la verdad tiene categoría número 1 aleluya su narración su tema su importancia hasta el día de hoy y su vigencia así que gracias a Dios por esta carta de Hebreos continuamos en unos segundos con el capítulo 12 por favor si es tan amable vaya abriéndolo y vamos a meternos ya en estos últimos capítulos de esta carta para la gloria del Señor Jesús que Dios le bendiga ahora continuamos bien querido hermano continuamos capítulo 12 de Hebreos y un título maravilloso para que judíos gentiles y la iglesia del Señor viviente hoy en día remarque con resaltador el título que se le ha puesto en la Reina Valera a este capítulo hermoso un título muy reflexivo puesto los ojos en Jesús bien la línea de pensamiento de Hebreos 12 se localiza en cinco secciones o sea que vamos a separar el capítulo 12 en cinco secciones primero versos del 1 al 3 la segunda parte los segundos versos del 4 al 11 los terceros versos del 12 al 17 cuarto verso del 18 al 24 y por último versos del 25 al 29 para separar este capítulo para la gloria del Señor la primera sección del verso 1 al 3 en realidad forma la conclusión del capítulo 11 la gran nube de testigos son las los héroes y las heroínas mencionadas en el capítulo previo ellos son testigos no necesariamente en el sentido de espectadores quienes marcaron otra forma de correr la vida de la fe sino en sentido de que sus vidas sirven de testimonio y valor para aquellos quienes quisieran seguir su ejemplo la imagen de la exhortación en el verso 2 está basada en los juegos griegos ¿no? y vamos a leer el verso 2 para que usted tenga una corrupción puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios entonces cuando se hace mención a este versículo 2 está refiriéndose el autor a tal como un atleta que corre y todos ponen la mirada en él así que el corredor pone su mirada en el objetivo y lo único que pretende es llegar a la meta el corredor lo único que hace como atleta deja todas las cosas que le puedan estorbar para realizar una carrera en la competencia poniendo sus ojos fijos en la meta así los cristianos deben despojarse de embarazosos percances de la vida circunstancias problemáticas poniendo sus ojos en la meta en la mira en Jesús correr la carrera de la vida con los ojos puestos en Jesús el autor y el consumador de la fe Jesús es el más grande ejemplo cristiano de paciencia porque él vio delante del sufrimiento y el aprobio de la cruz y lo tomó como un gozo puesto delante de él sin embargo el autor exhorta a los lectores a considerar el ejemplo de Jesús cuando se enfrenten con oposición a su propia fe nota en el verso 2 el autor hace una nueva referencia al hecho de que Jesús se ha sentado a la diestra del trono de Dios es el poder de Dios gloria en nombre de Jesús por esta ilustración del atleta y que el atleta pone sus ojos siempre en el premio en la meta en el final y trata de que ver con sus ojos el camino para que nada estorbe para que nada lo debíe para que nada lo haga tropezar para que nada lo haga caer para que nada lo haga perder tiempo hermano no hay doctrina no hay nada aleluya para que podamos frenarnos en este camino no hermano sigue adelante corre bien tu carrera y la mejor manera de correr bien tu carrera como gentil como judío como cristiano es poniendo los ojos en Jesús porque el es el autor el es el creador y el es el consumidor de la fe que tenemos hoy en día alabanzas al nombre de Jesús gracias al Señor por su inmensa misericordia y la segunda parte la segunda sección que va del versículo 4 al 11 del capítulo 12 se explica el propósito del sufrimiento y persecución a los lectores se les recuerda en el verso 4 que sus sufrimientos aquí han sido leves comparados con los de Cristo pues ninguno ha llegado a morir por él el autor recuerda también de sus lectores que ellos han olvidado que las escrituras en Proverbios 3 11 y 12 enseña que Dios como un padre amoroso usa pruebas y persecuciones para la disciplina espiritual y la educación de sus hijos aunque tal disciplina de pronto no parece agradable pero al soportar la prueba la perseverancia demuestra que se es un verdadero hijo de Dios para que podamos salir airiosos debemos ser hijos de Dios y para ser hijo de Dios tenemos que soportar las pruebas tenemos que soportar la disciplina bien dice en este versículo alluya 11 ya al final de esta segunda sección dice así la verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo nadie se goza de la disciplina a todos nos molesta nos duele nos lastima sino de tristeza pero después da fruto apacible espera el fruto espera el fruto de la disciplina de la doctrina del señor espera el fruto de la doctrina de esta fe aleluya del ejemplo la seriedad vas a ver que valió la pena seguir adelante gloria al nombre de Jesús y seguimos en este parte 3 la sección 3 dijimos que va del 12 al 17 vamos a leer lo que dice el 12 los que rechazan la gracia de Dios inicia con una conclusión sobre el asunto de la disciplina el autor revierte a la figura atlética de su discurso de los versos 12 y 13 por exhortación a sus lectores a tener fuerza en sus brazos y rodillas para estar listos para llegar a la meta propuesta ningún atleta puede llegar si no tiene sus rodillas sus piernas firmes y ejercitadas en el verso 14 él utiliza la metáfora atlética para incitar a ir hacia adelante como un consejo ético los lectores son exhortados a vivir en paz y en santidad y el 14 guardándose en contra de la apostasía y de tratar de evitar algún estorbo en sus vidas se le aconseja en el ciclo de Isaías el 17 guardarse contra la inmoralidad y contra aquellos que cuidan más los placeres mundanos de esta vida eso he citado como un ejemplo de esto último quiero leer este versículo aleluya 18 y 24 y dice así aleluya sino que habéis acercado al monte de Sion el cual del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de sangre no está solo y a la congregación de los primogénitos están inscritos en los cielos a Dios juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre anunciada que habla mejor que la de Abel mejor que la de Abel gloria al nombre del Señor Jesús la cuarta excesión del 18 al 24 cuando se encontraste entre el antiguo y nuevo pacto para recibir el pacto antiguo los guerreristas tuvieron que venir a la humeante y sin secas las heredas del Sinaí en un sentido el antiguo pacto visible fue terreno terrible que hacía verdable la relación entre Dios e Israel era un pacto de temor versículo 20 a 21 el contraste los lectores de Hebreos han venido al monte de Dios gloria al nombre de Jesús al monte de Dios que representa la celestial invisible la gloria la naturaleza de la gracia del nuevo pacto a través a través de la sangre de Cristo y su mediación nos hace partícipes de un nuevo pacto pudiendo venir a la presencia de Dios no con miedo y temblor como los israelitas al monte Sinaí sino con seguridad y con confianza de que vamos a ser aptos que vamos a ser recibidos que vamos a ser atendidos que vamos a ser bendecidos que vamos a ver su gloria que vamos a estar llenándonos de él porque este pacto es mucho más maravilloso y mucho más glorioso alabanzas al nombre del Señor Jesús podrán notarse que el término iglesia de los primogénitos del verso 23 está en plural en el griego y se refiere a aquellos creyentes quienes se consideran primogénitos con sus derechos de nacimiento y herederos como hijos de Dios en contraste con Esaú quien despreció su primogenitura la frase en los cuales están escritos en los cielos versículo 23 sugiere que los primogénitos están aún en la tierra pero han sido anotados en el registro celestial entonces cuando una persona cree en Cristo él o ella tiene acceso inmediato a la presencia de Dios y se convierte en un habitante teórico de la nueva Jerusalén la cual está formada de millares de ángeles de los creyentes que están sobre la tierra y de los espíritus de los justos hechos perfectos los justos muertos en ambos pactos gloria al nombre de Jesús la sección final que vamos a ver la quinta versículo 25 29 trae a una conclusión en argumento del autor que los grandes privilegios del nuevo pacto demandan grandes responsabilidades claro a mayor privilegio mayor es la demanda la ley no tenía muchas demandas tampoco tenía muchos privilegios el único privilegio era que el pecado era cubierto pero no perdonado aquí el pecado es perdonado pero nos demanda más responsabilidad en el verso 25 exhorta a los lectores a ser cuidadosos y no desecharlo a él a Dios que habla la exhortación podría revocar la declaración dada en el prólogo de la carta en los posteriores días Dios ha hablado a nosotros por su hijo 1-2 hebreos en el Sinaí los israelitas trataron de quitar sus oídos de la voz de Dios éxodo 20-18 pero si los israelitas quisieron quienes tuvieron una parcial ilimitada revelación no pudieron escapar del juicio de Dios a causa de su desobediencia a los que oyeron como podrán aquellos quienes han oído la palabra Dios hablada desde los cielos por su hijo escapar de su ira si ellos rechazan la suprema revelación y las bendiciones del nuevo pacto cristiano por su inmutable fundamento en Cristo podrían ser agradecidos a adorar a Dios con reverencia y temor versículo 28 así que creo que este versículo que nos narra aleluya el versículo aleluya de la palabra de nuestro Dios en este capítulo 12 versículo 28 así que recibiendo nosotros un reino incomovible no se puede moverse la palabra incomovible dice que no se puede mover no se puede conmover tengamos gratitud mediante ello sirvamos o sea porque podemos servir mediante la gratitud uno debe servirle por gratitud cuando uno no le sirve no tiene gratitud porque no toma dimensión de lo que le ha servido y lo que Dios ha hecho en medio de su vida al que mucho se le da mucho se le demanda sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor temor y reverencia ahí tenemos que servirle a nuestro Padre celestial capítulo aleluya 12 aleluya nos habla de la importancia de disfrutar de aprovechar de no apostatar de cuidar de guardar esta fe y este evangelio precioso en el glorioso nombre del Señor Jesús continuamos ya entrando a la parte final de este Carta de Hebreos capítulo 13 y la conclusión final con la ayuda de Dios que Dios les bendiga gloria en nombre del Señor último último capítulo de la Carta Preciosa del Libro de Hebreos hermanos yo sé que cada carta cada libro de la Biblia es precioso es hermoso pero creo que la Carta de Hebreos merece un renglón un cuadrito aparte por su elegancia de cómo ha sido escrita pero bien introduzcámonos introduzcámonos al capítulo 13 último capítulo de la Carta de Hebreos la Carta de los Hebreos termina con una serie de exhortaciones éticas y prácticas que actualmente son maneras de responder al llamado para ser agradecidos para adorar aceptablemente según nuestro según nos muestra el capítulo 12 y el verso 28 pero como estamos en el capítulo 13 la primera exhortación porque dijimos que este capítulo son exhortaciones habla de primero permanezca el amor fraternal amén permanezca el amor fraternal si no hay amor entre hermanos si la iglesia no está unida si la iglesia no permanece como un cuerpo estamos realmente en graves problemas ese permanecer en el amor no es pensar igual no es tener la misma idea ni los mismos gustos sino permanecer que permanezca el amor entre hermanos mi hermano puede ser 100% diferente a mi pero el amor que yo tengo puede permanecer para siempre ¿no? y el versículo 1 aleluya tomado del versículo 2 dice no olvidé de la hospitalidad porque ellos por ello algunos sin saberlo han hospedado ángeles entonces está hablando de exhortaciones amén exhortaciones lindas preciosas para servir a nuestros hermanos sirviendo a nuestros hermanos estamos sirviendo a Dios suaviza y asienta el tono de todas las exhortaciones que seguirán verso 1-6 contienen exhortaciones las cuales abarcan la relación social y moral de los lectores con otros individuos especialmente aquellos que están dentro de la hermandad cristiana verso 7-19 dirige a los lectores sobre sus deberes espirituales y religiosos dentro de la iglesia incluyendo un recordatorio sobre el trato de los pastores imitando su conducta y fe versículos 7 y 8 vamos a leerlo dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cuál ha sido el resultado de su conducta no de lo que hablaron de su conducta imita su fe cuál ha sido su fe y cuál ha sido su conducta eso es lo que tenemos que imitar y dice el versículo 8 Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos de los siglos así que el pastor que tuvimos ya pasaron muchos años pero podemos imitar su fe podemos imitar su consagración su servicio a Dios podemos imitar su vida cristiana para la gloria del Señor Jesús el contenido doctrinal de la carta está dentro de los versículos 9 y 14 que dice el versículo 9 del capítulo 13 al versículo 14 aleluya dice no dejes llevar de diversas doctrinas y aquí el autor hace una galería muy especial aleluya y extrañas habla de doctrinas diversas muchas y habla de doctrinas extrañas extrañas con quien con la palabra de Dios diversas porque son muchas pero que no ha sido ni tienen el respaldo de Dios y sigue diciendo porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que han se han ocupado de ella las viandas vendrían ser la ley la ley y la gracia es el alimento fuerte sólido que podemos recibir amén así que aleluya no dejes llevar por diversas doctrinas y extrañas porque bueno es afirmar el corazón el corazón con la gracia con buen alimento y no con viandas que para nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas nunca aprovechó a ninguna israelita a ningún judío le aprovechó la ley fueron solamente unas viandas es una comida de paso una circunstancia tenemos un altar el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo porque los cuerpos de aquellos animales tuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la de porvenir maravillosa carta preciosa aleluya el autor ahora unge a sus lectores judíos cristianos por un precepto algo velado amén las observancias religiosas externas para ingresar a Cristo afuera del campamento del judaísmo de esta manera la carta de los hebreos hace una final apelación a los cristianos a no abandonar su fe en el final de la obra del sacrificio de Cristo no más sacrificios son necesarios para que los cristianos alaben confiesen en el nombre de Jesús y muestren bondad y calidad en las acciones con los otros aleluya después de un personal requerimiento para orar hecho en el versículo 18 y 19 dice y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios obedeced a vuestros pastores sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestra alma como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría no quejándose porque esto no es provechoso orar por vosotros pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conduciros bien en todo y más os ruego que hagáis así para que yo sea restituido muy prometo el autor hace la aclaración que los cristianos son fortalecidos por la gracia no por obras de justicia ceremoniales la superioridad del cristiano sobre el judaísmo es mostrarse por un nuevo y mejor altar y hace las comparaciones de los altares versículo 10 y por el antitipo y más efectivo sacrificio de cristo versículo 12 hecho de fe y legalismo mutuo inclusive incluso bajo el nuevo pacto el autor ahora nos urge a nosotros nos urge nos instiga amén a que guardemos este nuevo pacto de esta manera la carta de los hebreos hace un final apelación a los cristianos a no abandonar su fe en el final de la obra de cristo para retornar a las costumbres y prácticas del pacto antiguo después del salvador sacrificio del salvador sacrificio de cristo no más sacrificios son necesarios para que los cristianos alaben confiesen en el nombre de jesús y muestren la bondad y calidad en sus acciones con otros versículos 15 y 16 después de un personal requerimiento para orar hecho en el versículo 18 y 19 el autor se mueve hacia su conclusión los versos 20 y 21 que es la parte final de la carta contiene uno de los grandes bendiciones del nuevo testamento el autor ruega que se entiendan sus escritos y que Dios equipe a los lectores con un buen pensamiento y la carta finaliza con una referencia personal de saludos en el versículo 22 al 25 pero vamos a leer la parte final que les parece dice y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo y al gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que haigáis no la voluntad de un hombre no de una iglesia no de una fe no de una religión sino la voluntad de Él haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo el cual sea la gloria por los siglos de los siglos el final de la preciosa carta os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación esta la carta que la soportéis que la recibáis pues os he escrito brevemente la carta no es larga breve lo he escrito brevemente sabéis que está en libertad nuestro hermano Timoteo en el cual si viene pronto iré a veros saludar a todos vuestros pastores y a los todos los santos los de Italia os saludan la gracia sea con todos vosotros Amén me gusta la expresión la gracia sea con todos vosotros porque la gracia es un regalo y es una bendición de Dios queremos darle gracias a Dios hay poder en el nombre de Jesús mire a mi no me gusta mucho orar antes de los audios porque uno entiende y todos entienden ustedes deben entender que uno ha orado para prepararse no estoy en contra de los que oran antes de la enseñanza me parece bien pero estaba viendo que hay personas que les gusta que se escuchen la oración de las otras personas pero en realidad la oración la única que la tiene que escuchar es Dios y cuando Dios escucha la oración aleluya y podemos orar los unos por los otros y podemos decir señor gracias gracias porque esta gracia este tiempo que tú nos regalas es mucho más aprovechoso para nosotros carta de los hebreos aleluya una carta magistral una carta maravillosa una carta digna aleluya de guardarnos de leerla siempre de ponerla por práctica de ubicarnos en tiempo y espacio beneficios premios galardones y objetivos que estamos caminando en este camino glorioso del señor Jesús gracias bendito Dios por permitirme traer este estudio de la palabra de Dios de la carta del libro de hebreos aleluya para la gloria del señor acuérdese el tema principal la superioridad de Cristo Jesús amén aleluya el es superior a todo el es el centro de la vida el es el que podemos poner los ojos en el el es el autor el consumador de nuestra fe el es el que propició y entró aleluya a un mejor tabernáculo los cielos para llenarlo todo el es el que nos permite tener entrada a ese lugar santísimo aleluya gracias a Dios como han cambiado las cosas de la ley a la gracia son la noche a la mañana como vamos a volvernos atrás como vamos a estar experimentando el retroceso de nuestra vida cristiana yo creo que los que leyeron escucharon la carta de hebreos allá en ese tiempo aleluya en esos periodos que hablábamos al principio aleluya periodos aleluya en que encontramos que la carta fue escrita y fue enviada amén para la gloria de Dios aleluya todos los que escucharon recibieron esta carta al principio cerca del año 95 después de Cristo que es la fecha que dijimos que hebreos aproximadamente fue escrita no hay ninguna exactitud pero 95 después de Cristo casi 100 años acuérdense que cuando viene los 100 años termina y se pone fin a la era apostólica cuando mueren todos los apóstoles el último el apóstol Juan así que esta carta llegó viva y eficaz y justo a tiempo para que permanezca hasta nuestros días para que no abandonemos la fe sigamos la carrera puestos los ojos a Jesús y para que la doctrina y la gracia y el nuevo pacto sigan vigentes hasta la venida de nuestro Señor Jesús un gran abrazo Dios les bendiga gracias muchas gracias a Dios por esta hermosa carta léala todas las veces que quiera regocíjese alégrese disfrútela aleluya nos prepara para la venida del Señor nos habla de no tenemos que descuidar esta salvación de que bueno no podemos rechazar la gracia no hay manera de rechazar la gracia no rechacen nunca la gracia no tenemos otra escapatoria debemos aceptarla porque trae muchos beneficios para nuestra vida el día de hoy que Dios te bendiga querido hermano alumno y espero que hayas recibido simplemente he querido hacer un resumen de lo estudio aleluya pues el estudio tiene alrededor de 20 hojas y hemos visto solamente algunos resúmenes no he querido leer muchos reciclos solamente concentrarme en la carta de Hebreos la carta maravillosa que escribió alguien muy cercano al apóstol Pablo y que nos trae aleluya un plato suculento precioso sobre dónde está parada la iglesia y lo que quiere y hacia dónde va la iglesia del día y hoy que Dios me los bendiga un abrazo grande Pastor Sánchez para servirle que Dios le haya hablado y que Dios haya tratado con su vida y seguimos el viernes que viene con otra enseñanza más recordándoles que en el mes de noviembre estaremos fin al seminario por este año yo les animo que el año que viene permanezcamos en el grupo en silencio y el año que viene comenzaremos otra serie de estudios aleluya y usted puede sugerir algunos temas para que estaremos viendo para la gloria de Dios entre eso ya hay algunas cartas ya hay algunos libros que estaremos estudiando y resumiendo para la gloria de Dios un gran abrazo su servidor Pastor Fernando Sánchez les quiero mucho Dios les bendiga en este día Amén